PISADAS DE BARRO Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! 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 ¿Dónde se han ido los teletubbies? La la la, la 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 Oh, hola Oh ¡Ah! ¡Pipsy! ¡Oh! 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 ¡Vinky Winky! ¡Shh! ¡Pipsy! ¡Huh! ¡Lala! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! 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 ¡Vamos de excursión entre los árboles! ¡Sin zapatos ni calcetines! Ven, Penélope. No hace falta correr con calma. A ver qué notáis. Noto como cruje. ¡Penélope! ¡Ha encontrado un camino! ¡Penélope! ¡Mucho cuidado! ¿Cómo bajo? ¡Tú solo salta! ¡Desde ahí! ¡Vaya! ¡Era gigante! Daniel ha dejado pisadas. Tengo que seguir el camino. Veo piedras. Ahora voy yo sola. Allá voy. Voy a cruzar el charco. Esto también cruje. Yo salto en el charco. A ver, tú. Piso el charco. ¡Mira, mamá! ¡Mira mis pisadas! ¡Uuah! Tienes que lavarte los pies, Penélope. ¡Vas llena de barro! ¡Mira! ¡He encontrado algo para subirnos! Hay un grifo. ¡Hay un grifo! ¡Se acabó! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡A través! ¡A través! ¡Otra vez! ¡オtra vez! ¡Hola! 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 Vamos de excursión. ¡Ven, Penélope! He encontrado un camino. Piso el charco. Mira mis pisadas. Tienes que lavarte los pies, Penélope. ¡Hay un grifo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, hola! ¡Oh, no! ¡Mira! Un día, en el país de los Teletubbies, Lala tenía los pies llenos de barro. ¡Lala tiene los pies llenos de barro! Entonces, apareció algo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era una alfombra. ¡Alfombra! ¡Qué alfombra tan bonita! ¡Alfombra bonita! Lala caminó por la alfombra. ¡Lala camina por la alfombra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lala, Lala, Lala, Lala! ¡Camino por la alfombra! ¡Oh, cielos! ¡Fíjate! Lala ha dejado pisadas de barro en la alfombra. ¡Oh, oh! ¡Qué alfombra más sucia! ¡Oh, alfombra sucia! ¡Oh, oh! Lala sabía qué hacer. Cantó una canción especial. ¡Oh, Lala, canción especial! ¡La, la, 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 ¡Qué alfombra más limpia! ¡Alfombra limpia! Y luego, la alfombra desapareció. ¡Oh! ¡No está! ¡Adiós, alfombra! Entonces, Lala oyó una llamada. Era el Tabimóvil. ¡Oh! ¡Tabimóvil! ¡Tabimóvil! ¡Oh! ¡Tabimóvil! 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 ¡Dipsy! 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 ¡Tabimóvil! ¡Tabimóvil! ¡Vamos! ¡Tabimóvil! 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 ¡Po! 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 a quien le toca coger el tabi móvil le tocaba coger el tabi móvil a la 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 es la hora del baile del tabi móvil los teletubbies Los Teletubbies adoran el baile del Tubby Móvil. ¡Baile del Tubby Móvil! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abranta fuerte! ¡Abranta fuerte! ¡Abranta fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!